Si este video te fue útil, por favor compártelo con tus compañeros o suscribe, es una forma de ayudarme. Hola genios, esta vez vamos a hablar de lo que es las generalidades sobre la ética. Es el tema 1.1, perdón. Un poco de historia sobre la ética, antes significaba carácter o modo de ser. La palabra tiene sentido en los poemas de Homero, La Iliada, La Odisea y también La Divina Comedia. De Dante Alighieri, según este modo de entender la ética, el comportamiento moral depende del carácter o modo de ser de las personas. Dice que esto es genéticamente hereditario o social, por lo tanto no se puede cambiar. Bueno, habrá personas que piensen que sí se puede cambiar, cada quien en su mundo. Las normas y los valores morales son inmutables, esos no cambian y están establecidos siempre. De hecho, estos libros hablan sobre eso, sobre la ética, sobre los valores. Sobre los valores y, por ejemplo, en La Divina Comedia, esta no la he leído, esta habla de los valores y cómo son castigados cuando tú cometes un acto no moral. ¿Qué es la ética? Del término griego, éticos, significa carácter. El término ética, etimológicamente, es de etos, que significa costumbre. Y esta es la definición que más me agradó en la investigación que hice por internet. Al final vienen las referencias. Dice la ciencia que estudia los juicios morales y su justificación. La ética es una ciencia y estudia los juicios morales y la justificación de esta actividad, de estos juicios morales. Es la capacidad de actuar de acuerdo a ciertos valores morales, costumbres y prácticas profesionales, acatando las reglas organizacionales. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. El alma lo provee de una dignidad intrínseca. Gracias al alma nosotros tenemos una dignidad y esa debe ser respetada a través de la moral. Integra al hombre y sus conocimientos, actos y comportamientos dentro de una sociedad que se ve beneficiada. La ética se interesa por este actuar humano, la conducta humana orientada e inspirada por valores, en tanto actúa según los ejes justo o injusto y debido o indebido. El significado y este sentido del comportamiento ético se basa en obrar de forma congruente en base a buenos principios, en la vida privada y profesional y laboral. En pocas palabras, la ética se basa en utilizar buenos principios para el actuar humano. Aquí tenemos la diferencia de ética y moral. La ética es la reflexión filosófica sobre la moral. El objeto de estudio de la ética es la moral, o sea que la ética simplemente es una reflexión de que si está bien o mal según tu filosofía, la escuela que tengas, sobre la moral. Y la moral se refiere a las acciones, a las actividades que tú haces, más que nada acciones, esa es la palabra correcta. Designa el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo humano determinado. Aquí hay unos ejemplos. La moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas y malas. Por ejemplo, robar es malo, decir mentiras no es correcto, sobornar a alguien es malo, etc. En pocas palabras, entre la ética y moral, y bueno, no en pocas palabras, es como que un dato interesante que encontré en internet, dice La ética y moral se manejan con igual significado, ojo, en un plano intelectual no significan lo mismo, pues la moral tiende a ser particular, o sea de la persona. Y la ética tiende a ser universal, por la abstracción de sus principios. No es equivocado de manera alguna interpretar la ética como la moral de la conciencia. Y bueno, esta es la ética, entra en generalidades de la ética en el sentido sociocultural, o sea, en nuestra sociedad. Sabemos que nosotros nos basamos en principios éticos, según la sociedad y la cultura, dependiendo en el país que estemos. Muchas veces vamos a otra ciudad y son diferentes costumbres o culturas o maneras de ser, ¿no? En algunas son personas que se agreden muy fácilmente, en otras son lugares más pacíficos, como que ni siquiera toman importancia eso. Y bueno, la sociedad siempre ha necesitado de reglas y una vez teniendo reglas y normas para regir a una sociedad, hay una moral que se vuelve una constante sobre la vida humana en esa región, en esa sociedad. Los hombres no pueden vivir sin normas y valores. Y bueno, este es otro término, el hombre es un animal ético, ya que solo el hombre puede dirigirse hacia el futuro. O sea, dependiendo nosotros cómo nos comportemos o cómo sea nuestra moral o nuestro libre albedrío, dependiendo cómo nosotros pensemos, si bien o mal, nosotros nos vamos a crear, a forjar nuestro futuro. O sea, nosotros podemos crear nuestro futuro ya sea para bien o para el mal. Solo él puede formarse una idea de un estado de cosas más deseable y poner luego los medios necesarios para llevarlo a la realidad. Bueno, aquí tienen un cuadro, una imagen que encontré en internet. Está bueno, está completo. Generalidades sobre la ética. Vemos que tenemos el juicio y entra la moral. Tenemos el juicio ético, o sea, el juicio moral y el juicio ético, o el universal y el independiente, recuerden. Están los derechos humanos, también ligado. Están los valores éticos fundamentales, que son estos cuatro. Y también, pues está la ética. La ética dicen que es una disciplina filosófica, tiene un sentido sociocultural, objeto de estudio, y bueno, pues ahí se los dejo por si a alguien le sirve. Aquí también tienen otro de internet, que es la diferencia sobre ética y moral, o sus significados, ya sea mejor explicados o más cortamente explicados. El juicio moral y juicio ético es la facultad de razonar, es determinar la acción, conducta o actitud más adecuada. El juicio ético es una herramienta funcional para decidir, y el juicio moral es la valoración positiva o negativa. Esto tiene que ver con un hecho, con una conducta, y aquí entra lo que es la legalidad, lo legislativo, en base a las normas, leyes, a lo legislativo. Y se relaciona mucho con lo posible y lo factible. Aquí tenemos el juicio ético como libre albedrío. El libre albedrío es un ejemplo, ya les había comentado que es la forma de elegir tu camino, si para bien o para mal, el justo, el malo, el ser libre, lo contrario, el ser feliz, el ser malo, hacer maldades. Es la capacidad que nosotros tenemos los humanos para reflexionar y sobre darle sentido a nuestras acciones y pues a nuestra vida. Solucionar el problema de la manera más adecuada o irse por el mal camino y que sea más rápido, eso es decisión de cada quien. Aquí tenemos los valores éticos fundamentales que son varios, los valores son muy 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 importantes en la sociedad, cuando aprendes a vivir con ellos y aprendes a vivir con ellos, vas a ver que son de mucha utilidad. Y bueno, está la verdad, responsabilidad, justicia y libertad. Y esas son las referencias. Si este video te fue útil, por favor compártelo con tus compañeros o suscribe, es una forma de ayudarme.